Desde que se lanzó Halo Infinity, muchos usuarios quedaron contentos y disfrutaban verdaderamente del juego. Pero la mayoría de jugadores abandonaron el título, y ahora Halo Infinity está luchando por mantener el interés de la comunidad. Quédate para conocer todos los detalles. Halo Infinity alcanzó una cifra de jugadores muy alta, llegando a los 256,619 jugadores pocos días después de su estreno. Pero todo esto cambió a tan solo unos meses de su lanzamiento. Pues se ha revelado que el juego actualmente tiene 19,796 jugadores simultáneos aproximadamente. Por esta razón el juego está en la posición 75 para los videojuegos más jugados en Steam. Toda esta información podemos saberla gracias a las noticias publicadas en Gamers Red. Puedes ver la noticia completa a continuación. Si quieres registrarte en esta red social para jugadores, solo tienes que llenar estos simples datos y podrás formar parte de toda esta gran comunidad y publicar contenido, incluso vender o comprar en la tienda. Te dejo el link en la descripción. Ahora sigamos con el video. Sabiendo que Halo Infinity está perdiendo jugadores, la pregunta importante es, ¿cuál es la razón de que esté perdiendo tantos usuarios? Una de las razones más importantes son los hackers o tramposos, que usan herramientas para poder ganar fácilmente y arruinar la experiencia de juego a los demás. También algunos ítems cosméticos tienen precios elevados, y esto no les gusta a los gamers. Todo esto hizo que muchos usuarios decidan abandonar el juego. Pero los creadores aseguraron que harán lo posible para poder conseguir la atención de la comunidad. Si te gustó el video no olvides suscribirte y unirte a Gamers Red para enterarte de todas las noticias.